Todos los domingos te mando un ramo de raza Roja como tu carita cuando quedabas conmigo Y te dije que te quería Que se va, que se va, que se va Que se va, que no puedo con ella Que se va, que se va, que se va Que se va, que me da la pena Que se va, que se va, que se va Que se va, que no puedo con ella Que se va, que se va, que se va, que se va, que no puedo con ella Que se va, que se va, que se va, que se va, que me falta la pena Que se va, que se va, que se va, que se va, que no puedo con ella Daré lo que tú quieras y tana para que no me desoyen Yo, mi ruso y mi arón, dos niños los tengo yo, hoy se me casa mi arón. Yo, mi ruso y mi arón, dos niños los tengo yo, hoy se me casa mi arón, dos niños los tengo yo. Yo, mi ruso y mi arón, dos niños los tengo yo, hoy se me casa mi arón. Yo, mi ruso y mi arón, dos niños los tengo yo, hoy se me casa mi arón, dos niños los tengo yo. Viva la boda del raro, 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 viva la boda del raro. Hola, pítalo, los reyes que son casados, reyes que son cosas tan bonitas. Venimos de buena familia, de honra y de respeto, besos, un rey de reyes. Venimos de buena familia, de honra y de respeto, besos, un rey de reyes. Venimos de buena familia, de honra y de respeto, besos, un rey de reyes. Venimos de buena familia, de honra y de respeto, besos, un rey de reyes. Venimos de buena familia, de honra y de respeto, besos, un rey de reyes. Venimos de buena familia, de honra y de respeto, besos, un rey de reyes. Venimos de buena familia, de honra y de respeto, besos. Venimos de buena familia, de honra y de respeto, besos. Venimos de buena familia, de honra y de respeto, besos. Venimos de buena familia, de honra y de respeto, besos, un rey de respeto, besos. Venimos de buena familia, de honra y de respeto, besos. Venimos de buena familia, de honra y de respeto, besos. Venimos de buena familia, de honra y de respeto, besos. Venimos de buena familia, de honra y de respeto, besos. Venimos de buena familia, de honra y de respeto, besos. Que viene de Panamá, que viene Que viene de los primeros, que viene de los primeros Con un corazón grande Somos, somos, somos Somos y tan lindo, bueno Somos, somos, somos Somos y tan lindo, bueno Somos, somos, somos Que día más grande, que día bonito Esta voz de boda, tú lo has conseguido Azul a tu papa, y azul a tu tío Por la novia guapa, que lo has conseguido Por la novia guapa, que lo has conseguido La gitana, cantale Jili Cuando salden las tres rosas Canta de Jili La gitana, cantale Jili La gitana, cantale Jili Cuando salden las tres rosas Canta de Jili Y la gitana, cantale Jili Que bien te has portado, no ha sido fácil pero tú lo has logrado, con el enemigo curando a la familia coronado, estamos orgullosos de lo bien que te has portado. Que bien te has portado, no ha sido fácil pero tú lo has logrado, con el enemigo curando a la familia coronado, estamos orgullosos de lo bien que te has portado. Hoy nuestra prima de este día nos ha cruado, y con su pureza todos los bandas nos han colonado, que es una princesa que ha sabido respetar, como la hija de la buena, como la hija de la buena. Por tu pureza, hoy te cantamos, nos celebramos, nos celebramos. Por tu pureza, hoy te cantamos, nos celebramos, nos celebramos. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!